Bueno pues, tenemos noticias y las vamos a comentar. Sí, fíjense que ayer la noticia más importante que sacaron aquí los periódicos y fue en horas de la tarde, fue cuando el barco, el Teodoro Roosevelt, se dirigía ya a aguas para evitar, a aguas en los lados del Golfo Pérsico, precisamente para evitar que barcos iraníes que transportaran armas, pues llegaran a manos de estos terroristas. Y entonces, y había nueve barcos más de la Armada Norteamericana esperándolos allá. No es que eso estaba desatendido, sino que ellos estaban esperando a ver qué decisión tomaban los iraníes y obviamente ellos han seguido con su transporte de armas de un lado para otro. Los iraníes, no los iraníes en sí mismos, pero el gobierno actual de los ayatolás y todo eso, no son de fiar. Yo no me explico cómo, de verdad, nuestro presidente pues está haciendo un esfuerzo, la verdad, pero yo no me fío de esta gente. Los tenemos aquí, en la frontera ya de México, ¿eh? Sí, bueno, fíjate exactamente, decían que a nueve millas hacia el sur de la frontera nuestra, pues tenían allá su campamento. Y otra de las situaciones es que este fin de semana, señores, el domingo en la noche, pues apresaron a seis jóvenes norteamericanos que durante casi un año habían planificado unirse con pasaportes falsos, habían hecho ya todo lo que era la gestión para ir directamente a unirse a estos grupos terroristas. Hay más descalados. Entonces, aquí definitivamente estamos durmiendo con el enemigo, sin embargo, déjame decirte que nuestra seguridad está trabajando bien porque los tiene pillados, o sea, los tiene así montados. Tú sabes que México es el segundo país con mayor índice de impunidad, yo diría después de España, porque toda esa pandilla de políticos, ladrones, que se les pega el dinero a las manos, tú sabes que están impunes, como tienen una, ¿cómo se llama?, la impunidad de las cortes españolas y de la política, no pueden ser juzgados ni nada. Y México es el segundo país con mayor índice. Pero bueno, yo creo que estos países deberían de remover esa cortesía política que tienen estos políticos, precisamente, para juzgarles y meterles en la trena, al Hotel Rejas, todo el mundo, por robar, por chorizos, como decimos en español, los chorizos. Oye, Emilio, y déjame decirte que en Argentina el fiscal que tomó el puesto después de que Nisman fue asesinado, pues dijo que no, que él definitivamente en las investigaciones que había hecho Nisman, él no veía ninguna conexión directa con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el grupo que explotó el grupo este de AMIA en 1980. Entonces dijo que no, que él desestimaba todo ese tipo de investigaciones y que ese caso quedaba muerto y definitivamente enterrado. La fiscalía, que me imagino que él es muy amigo de Cristina Fernández de Kirchner, pues decidió desestimar cualquier tipo de investigaciones en contra de la presidenta. O sea, una persona muere, hay cientos de papeles y documentos donde dice que Cristina Fernández de Kirchner y parte de su gobierno estaban trabajando para eliminar cualquier investigación sobre Irán en este caso y él dice que no, no pasó nada. ¿Tú sabes que yo veo a la señora de Kirchner, con todo respeto lo digo, pero la veo en la cárcel? La veo en la cárcel. Yo no, yo creo que la impunidad, aquí el que ha perdido es el pueblo argentino. El pueblo argentino. Porque sigue la impunidad pululando por todas las áreas. No ahora, pero la veo en la cárcel, en el año 2017. Ojalá que sea astrológicamente hablando. Ojalá. Mira, precisamente los primeros disidentes en unas elecciones en Cuba que no son elegidos, aquí tenemos una fotografía que publica un periódico de España de la momia en jefe de Fidel Castro. Sí, nuevas fotos de él, ¿no? Sí, hay una foto de él aquí. Sigue vivo. Sí, oye, este hombre, no, es una cosa tremenda, ¿eh? Debe tener algún pacto con Dorian Gray. Yo creo que en vez de los científicos estar estudiando a los tiburones y todas esas cosas por la largueza de la vida que estudien al señor Fidel Castro, a ver qué pasa, porque algo tiene este señor, ¿eh? De eso. Sí, sí. Tenemos elecciones en Cuba el próximo domingo. Y para los que pensaban que DACA o DAPA o las leyes de inmigración que el presidente Barack Obama quería promulgar para gestionar a miles de personas que están aquí sin documentos, pues déjenme decirles que un juez ha fallado en contra de esta decisión y esto se va a retrasar, esta orden ejecutiva, pues no va a proceder como se tenía esperado. Lamentamos mucho por ello, pero definitivamente esto tiene que seguir un proceso y esto viene con un retraso. Vamos a ver si esta semana podemos conversar con uno de nuestros abogados de inmigración para que nos explique un poco lo que esto significa. Y además el señor Marco Rubio ya también se ha manifestado al respecto y creo que, bueno, pues ojalá hagan las elecciones, ¿no? Pues va a poner un poquitín de orden. Amigos, les dejamos ahora con Carlos José, Peralta y Dennis Lee, que viene a hablarnos de cómo optimizar el uso de la computadora. Y aquí estamos de regreso amigos, gracias por seguir con nosotros en Buenos Días Latino y como todos los martes aquí tenemos a nuestro experto en computación, al señor Dennis Lee Sánchez, el director de tecnología de aquí de MiraTV. Así que buenos días, Dreni, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Oye, hoy tenemos varios problemitas que nos han enviado la gente. ¿Sabes que las personas siempre nos envían sus correos electrónicos a info arroba unosdiaslatino.com y yo me identifico con muchos de estos problemas porque me ha pasado a mí y imagino que a muchas personas también. Y una de las preguntas que nos están haciendo hoy para que te la hagamos llegar a ti es la siguiente. Windows falla al arrancar. O sea que cuando encendemos la computadora, el sistema Windows no quiere arrancar. ¿Qué pasa cuando esto ocurre y por qué? Carlos, eso es muy común en las computadoras, sobre todo en los desktops, porque muchas veces cuando Windows no arranca, existen muchas razones por las cuales no arranca, pero las principales es por falta de energía. Muchas veces cerramos y apagamos la computadora incorrectamente y recuerden, como hemos explicado en sesiones... Refrescan la mente a las personas porque hay muchas personas que quizás no escucharon aquí. ¿Cómo es la forma correcta de apagar una computadora? Muchas veces vamos al botón de encendido y lo que hacemos es apagar y ese botón solamente es encender, no apagar. Lo dejamos presionado y lo forzamos a apagar. Y recuerden que nuestro disco está trabajando, está ejecutando unos procesos que cuando lo quitamos sin mandarlo a apagar por el software, lo que hacemos es que dañamos directorios, dañamos rutas donde se comunica el Windows con el hardware y cuando prendemos te sale una pantalla negra que te dice arrancar en modo seguro, empezar normalmente o reparar, que es lo recomendado. ¿Y qué se hace entonces cuando eso pasa? Muchas personas le dan reparar, que es lo recomendado, porque por lo general eso, Windows trae nativo una aplicación que es para reparar su arranque y repara los errores que han causado este problema. Pero cuando ese problema no es basado en que tú lo apagaste y lo encendiste, es basado en el disco duro que está dañado, eso no va a solucionar nuestro problema. En ese caso hay que llevarle un servicio técnico especializado para que reinstale o repare el Windows que se dañó en ese caso. Porque muchas veces hemos visto una pantalla azul con letras blancas y detrás de esa pantalla azul con letras blancas nos vuelve a parecer empezar normalmente o reparar, entre comillas, recomendado. No siguen dando reparar porque no lo van a reparar. Eso es un problema de driver, un problema de algún virus que también se instaló en tu máquina y evita el proceso de arranque. El boot, que es quien manda a ejecutar el arranque como tal, no está funcionando correctamente. O sea que cuando vayamos a apagar la computadora tenemos que apagar primero el software, o sea el software que tenemos andando y después se apaga la computadora. Exacto. Como hemos dicho en el pasado, existen varias maneras de apagar la computadora. Depende en el uso que le estemos dando. Si usamos un laptop, el laptop viene preparado para cuando usted está trabajando, como son portátiles y son equipos que tú lo estás usando a diario y lo necesitas que esté encendido rápido, tú lo que haces es que lo cierras la tapa y él automáticamente pone un estado de sleep, o sea de dormido o un estado de hibernación. Él para todos los procesos y se pone a descansar y así ahorra lo que es la batería. Muchas personas lo que hacen es que lo apagan por el dedo pensando que lo están cuidando porque no van a coger virus. No se preocupen, no van a coger nunca virus porque la computadora está cerrada. Eso es un error. Muchas personas piensan que sí y no. A menos que nosotros dejemos un software ejecutándose o a menos que nosotros previamente en lo que es en la parte eléctrica le dijimos que nunca se apague a pesar de que nosotros cerremos la tapa. Entonces ahí sí hay otros conflictos. Pero por lo general el usuario común no acostumbra a tocar esos fichos porque son de personas que saben un poco más y usan eso como un sistema avanzado. ¿Y las desktops, las que son de escritorio, cómo se apagan? ¿Se pueden dejar en stand-by? ¿Es lo recomendable? Sí, los desktops se pueden dejar en stand-by. De hecho yo recomiendo que lo dejen en stand-by por la simple razón de que están hechos para eso, para trabajar constantemente. Son ordenadores. Muchas personas si no lo van a usar en dos o tres días, bueno que lo apaguen para evitar un problema eléctrico, para evitar el deshaster en lo que es el hardware. Pero si lo usan a diario, que revisan correo, Facebook, no creo que exista alguien que no lo use en dos o tres días con la furia de Facebook, con la furia de Instagram, con la furia de muchas cosas. Entonces lo recomendado es dejarlo automáticamente y se va a ir el slip después de ciertos minutos de que no se está usando y eso va a poner tu computadora en estado de reposo y se va a cuidar todos los procesos. Oye, vamos a pasar a otra pregunta para que no se nos acabe el tiempo y poder contestar la mayor cantidad de preguntas que nos llegan. La próxima dice, la página de inicio de buscador se cambia sola. O sea, que tú tienes Google, de buena primera te sale Internet Explorer, te sale otra Yahoo. ¿Por qué pasa eso? Como hemos hablado en el pasado, es muy, muy, muy común y eso nos ocurre cuando nosotros instalamos cualquier cosa. Muchas veces dicen, no, yo no he instalado nada, yo no he tocado esa computadora. Sí, si te pones a pensar, instalaste una aplicación que querías para tu teléfono, instalaste algún programa que necesitabas para tu uso personal o para tu uso común y muchas veces si instalamos ese programa en modo simple, solamente le damos a instalar, 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 instalar. Lo que estamos instalando son toolbars, o sea, estamos instalando buscadores de terceros que a través de nosotros ellos están ganando dinero. Y por eso es que si hace un minuto tenías Google Chrome y cuando vuelves a abrir ya no te sale Google, te sale otro buscador. Hay muchos, muchos problemas con eso y por ahí es donde entran los virus porque ya empezaste a buscar tu información, a meter tu información a través de buscadores de terceros. A mí me ha pasado. Se me cuela esta aplicación del tiempo, que no hay quien la borre y muchísimas más que no te dejan borrarla después. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Es muy importante. Cuando nosotros vayamos a instalar cualquier programa, a tu izquierda siempre hay un botón que dice avanzado. Dele clic en el botón de avanzado, cuando le damos avanzado se te va a desplegar otra ventana con todos los fichos que se te van a instalar. O sea, con todas las aplicaciones que tú estás aceptando instalar y que realmente tú no estás instalando. Tú lo que quieres es instalar, por ejemplo, Skype. ¿Por qué vas a instalar? Tú vas a instalar, tú vas a instalar de Yahoo, tú vas a instalar de MSN, tú vas a instalar de Ask Gary o Ask no sé cuántas cosas. Muchas veces eso se instala porque no desmarcamos esas plegas. Ojo, cuando vayamos a instalar cualquier programa, siempre lo he dicho, no pongas en el buscador de Google Skype por ponerte un nombre y la primera página que nos aparece es la primera página que le damos a clic para instalar. No, si sabemos lo que vamos a instalar, simplemente ponemos www.lapaginadanosotros.com o simplemente hacemos un search en Google y buscamos la página oficial. Le damos clic a la página oficial e instalamos a partir de esa página oficial porque ellos no traen esos buscadores de terceros. O si no, que te vayan a ver a ti. Exacto. Para más detalles, tú le puedes dar con muchísima más tiempo y más exactitud los pasos que tienen que seguir. Yo le puedo explicar las recomendaciones para instalar un programa que muchas veces o la mayoría de los virus comunes entran a través de eso. Exactamente. Bueno, y finalmente, antes de terminar, una nota que nos llegó también y que me ha pasado a mí y muchísimas personas, me estoy seguro que también están de acuerdo con esto, que no pueden borrar archivos. Tú tratas de borrar archivos y no te deja borrar el archivo de la computadora. ¿Por qué pasa eso y qué se puede hacer? Bueno, hay muchas razones por las cuales eso ocurre. Y una de ellas es por lo que estábamos hablando. Cuando hablamos de un programa de terceros, su objetivo no es que tú los borres porque ellos necesitan seguir ganando dinero contigo. En el caso del tiempo, como tú me decías, el weather, muchas veces ellos te ponen un lock a lo que es la carpeta de desinstalación o es la carpeta de borrado y te ponen permiso solamente de lectura y tú no puedes borrar. En ese caso, ese es el caso más común, que es por virus, es porque los desarrolladores de software quieren que eso suceda de esa manera. La otra es porque el disco duro de nosotros se ha dañado, hay un clúster donde no existe o ya no tienes la posibilidad de borrar y no te permite borrar la carpeta porque te dice que no tienes los permisos adecuados. O puede ser que tu computadora tenga otro usuario, ese usuario fue quien lo creó y tú no tienes los permisos de escritura sobre esa carpeta, solamente de lectura. Lo puedes ver, pero no lo puedes ejecutar. En este caso, lo que debes hacer, lo más básico es apagar tu computadora cuando encienda, apretar la tecla F8, F8 repetidas veces, te va a salir una pantalla negra con letras blancas y vas a dar siempre a la primera que dice arrancar en modo seguro. Cuando le debemos arrancar en modo seguro, todos los procesos, si es un virus, van a parar porque no trabajan, solamente va a arrancar los procesos necesarios de Windows para mostrarte una imagen, o sea, para mostrarte Windows. Buscamos la carpeta, le damos clic derecho y le damos borrar. Ese es cuando es un virus. Pero en otro caso, lo que podemos hacer es simplemente crear una carpeta raíz. O sea, si estamos en el disco C, un programa que dentro de esa carpeta está lo que queremos borrar, vamos a disco C y creamos otra carpeta con el mismo nombre. Y te va a decir, ¿usted quiere renombrar esa carpeta? Porque existe una actualmente, y tú dices, sí, y te la va a eliminar. O buscar software de organizaciones sin fines de lucro que nos permiten desbloquear o borrar. Tremenda la información, me has dado muchísima información valiosa para mí y para las personas que nos envían. Es que no tenemos mucho tiempo. Sí, no, exacto. Hay que resumir todo en pocas palabras. En pocas palabras. Pero ¿cuál es el teléfono tuyo, Denny? ¿De dónde te pueden la gente conseguir? 813-444-0110. 813-444-0110. No, Denny. 813-444-0110. Denny, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Tremenda la información. Envíanos las preguntas para Denny a través de info arroa buenosdiaslatino.com. Nosotros nos vamos a una pausa, pero no se vaya porque al regresar le tenemos la segunda parte de la entrevista al alcalde de Orlando, Buddy Dyer, y también a la moda con Judy aquí en Buenos Días Latino. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!